Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo decían, Antofagasta tiene un extenso borde costero y la mayoría opta por disfrutar de este verano en los lugares que están habilitados, en los lugares seguros que cuentan, por ejemplo, con salvavidas, estamos hablando de las playas y también donde hay, por ejemplo, resguardo de carabineros. O sea, es la situación, es lo que siempre se recomienda, sin embargo, hay otras personas que buscan un poco la soledad, están más tranquilos y lamentablemente se arriesgan, llegan a sectores que no están habilitados, principalmente playas que se encuentran aquí en Antofagasta. La verdad es que este es el principal problema porque las emergencias en época estival aumentan considerablemente, estamos hablando en más de un 50% en comparación al resto del año. Sin embargo, los balnearios de Antofagasta, las tres playas que están habilitadas a diario, reciben mucha gente. Conversamos con ellos precisamente para saber por qué optan por estas playas, si quizás prefieren que haya más gente pero estar en un lugar seguro, escuchemos. Es un riesgo a ir a playas que no están habilitadas, por lo que hemos visto en la televisión además, y ya creo que hay varias personas que han muerto de una inmersión, entonces me parece que es más seguro venir a estas. Tenemos una niñita, así que es primera vez que la traemos a la playa y tenemos entendido que esta playa es mucho más segura, hay un falvavida, la playa es más tranquila, no hay tanto oleaje, por eso más que todo. Si uno anda con un niño, siempre es preferible venir para acá, es mucho mejor. Mejor ir a la rinconada, que es una playa mucho más tranquila, no la portada, que están los acantilados, que pueden pasar muchos accidentes, han pasado ya. Resguardo entonces que toman turistas y llantos fagastinos para evitar situaciones de emergencia. Sin embargo, como yo lo mencionaba en un principio, los rescates aumentan en más de un 50% en época estival. Y estamos hablando que los principales operativos que deben desarrollarse son, por ejemplo, rescates marítimos de personas que precisamente ingresan al mar en lugares que no están aptos, que no cuentan con salvavidas, principalmente sectores, por ejemplo, derroqueridos y donde las corrientes son bastante fuertes. Otros de los rescates que también aumentan en esta época son, por ejemplo, quienes acuden al sector de la portada. Allí la playa hace varios años ya está cerrada, no se puede ingresar, sin embargo, hay muchos que se las arreglan y bajan los acantilados, como por ejemplo, con cordeles. Lamentablemente ahí es donde surge el problema porque suelen haber accidentes, como por ejemplo, se sueltan cuando van ascendiendo o descendiendo, quedan en mitad del acantilado muchas veces, con lesiones de importancia en sus extremidades y entonces se debe generar todo un operativo de rescate. También ocurre en los cerros, por ejemplo, muchos jóvenes comienzan entonces, aprovechan esta fecha, un poquito el calor, van a hacer excursiones, pero lamentablemente no conocen el sector. Finalmente cae la noche y ahí quedan atrapados. Hemos conversado con autoridades también al respecto sobre precisamente estas emergencias. Escuchemos. Las emergencias más recurrentes son los bañistas temerarios que ingresan al mar en los sectores no aptos para el baño y que eso implica efectos de rescate marítimo, con lancha rápida, con moto de agua, con personal de nadado de rescate. Y las otras emergencias que también son recurrentes en esta época son aquellas que se producen en el borde costero, acá en Antofagasta, particularmente en el sector norte de Antofagasta, donde existen acantilados. Es bastante recurrente este tipo de accidentes, sobre todo en ese sector de los acantilados, ¿no es cierto? Atendiendo que en verano hay mucha concurrencia de gente a ese sector y tenemos también muchos accidentes en los sectores del cerro de Can Antofagasta. La recomendación entonces de las autoridades es acudir a lugares seguros, a lugares que cuentan, por ejemplo, con el resguardo de salvavidas, de carabineros, de personal de la Armada. Si bien quizás puede que haya un poco más de gente, es preferible acomodarse quizás en un sitio y no arriesgar su vida, porque además de arriesgar la propia vida, estamos hablando de los recursos que se gastan, por ejemplo, en este tipo de operaciones. Hay que contabilizar que solamente bomberos cuando acude a una de estas emergencias, el gasto, por ejemplo, de un solo carro superior a los 100 mil pesos. Y si contamos que de repente son cinco o seis compañías más personal de la Armada, más personal de carabineros, por supuesto, el gasto es mucho más recomendación. Entonces, acudir a lugares habilitados. Antofagasta invita a los turistas a que vengan durante este verano. Y nosotros los dejamos con esta hermosa imagen del balneario municipal, uno de los lugares más concurridos durante la época estival en Antofagasta. Y ganas de estar por allá y la recomendación válida definitivamente para todo el país, no solo por el costo que esto significa como noticias, sino en defensa de la propia integridad y de los seres queridos. El riesgo que implica. Quedamos atentos. Gracias, Iván y buenas tardes.